bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo de toda aquella retrojentuzas variadas hoy jugamos a un juego de super nintendo valorado con tres estrellas sobre cinco en nuestro libro de super nintendo favorito la biblia de super nintendo este juego como hemos visto y el logo ahora mismo se llama flor y es una adaptación o una un remake bueno llámalo como quiera del juego de este juego del mismo juego que se lanzó en recreativa este juego por no tener tiene ni música en la presentación vamos a darle a un jugador que trading ahí está nuestra rana no tiene música sólo tiene el sonido fx la la forma de jugar este juego pues yo creo que la conoce todo el mundo tiene soy una rana que hay que llegar arriba anda y y meterse en el hueco también podemos coger nuestra ranita y irnos ambos y nada hay que cruzar una calle llena de coches luego un estanque que si cae al al agua como toda buena rana mueres te ahoga y nada es una fiates tiene a la hora de entrada al cubículo ese a la entrada de la cueva tiene más más probabilidades de que no entre tiene que entrar muy recta muy recto si no te choca contra la piedra parece una demo este juego parece una demo totalmente una cosa inacabada que a lo mejor una demo en el libro viene en el juego fíjate yo no sé ni dónde está la vida ni nada el juego es muy malo es bastante más malo que el de recreativa aún siendo gráficamente mejor no que no siempre eso es una garantía de éxito en los remakes o adaptaciones parece un juego de 8 bits malo además con 8 bits malo parece y nada desde ya os voy a decir que huyáis del si queréis jugar al frog en recreativa en su en su juego en su juego original este juego cuando vea segundo nivel juego aburrido un juego tedioso en realidad no tener música no te note hay un una especie de un fíjate y muy 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 exigente con meterse en el hueco muy 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 exigente con meterse en el hueco allí arriba porque a menos a menos que te enfile el resto recto 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 no no entraje ahí si entran en la cueva con el mosquito ese o el bicho ese que yo no sé ni lo que es pues muere directamente a ver todo sacarle el truco de del control y de pero vamos quien haya jugado al frogger original y juega este pues se va a retorcer de dolor por qué porque es que es como un juego minimalista que le han querido dar un toque de gracia 16 bits y no le queda le queda fatal porque los coches parecen de juguete no ruedas las ruedas son todos iguales no tienen animación ninguna es un split o sprite que va de derecha izquierda o de izquierda a derecha depende del vehículo sin gracia ninguna y sólo tiene sonido de fx mal y soso e insulso madre mía que juego más malo este juego no es de tres estrellas ni ni loco a menos que yo la rom que tenga aquí sea una demo y entonces pues lo mismo pero que va que va que va que va ahí suena algo no sé lo que no sé si un algo rugiendo o algo quejándose o algo muriendo no nada ya cuando esté yo creo que va a ser el vídeo más corto que tenga afortunadamente para que el cocodrilo que está un poco enfadado ahí estaba con los dientes vamos a meter no hay que digo que éste va a ser el vídeo más corto que yo tenga supongo y probablemente el que menos visitas tenga del mundo pero bueno no importa todo tiene su su cabida en todos los juegos me conozco conozco un amigo mío un amigo mío que dice que le gustan todos los juegos de aquí te saludo rafa castañeda y te desafío a que juegues a este juego roger de super nintendo a ver si te gusta porque dices que tú no tienes problemas mira me he chocado con con él con el tractor ese o con él bueno pues dice que todos los juegos le gustan que no hay ninguno especialmente así malo o si hay malo que no importa a él le encantan los juegos no pues nada rafa si ves este vídeo juega este juego y sufre sufre como estoy sufriendo un juego un juego para olvidar desde el minuto ya le llevo seis minutos de vídeo y ya quiero hoy quería darle a la derecha y más falla que llevo seis minutos de vídeo ya quiero olvidarme de este juego hoy me pasa bueno pues ya está como he dicho como sea será el vídeo más corto que tenga seguramente ahí está la rana plana atropellada pobre y nada ya rápidamente me despido sin más y a un juego que no de tres estrellas no de dos estrellas de una estrella y para echarle un minuto y no jugar nunca más así que chao chao